¡Una fiesta increíble! ¡Es la oportunidad perfecta para mi nuevo vestido! ¡Ajá! ¡Aquí está! ¡Vestido bonito y maquillaje de fiesta! ¡Espera! ¿Maquillaje de fiesta? ¡Ya lo sé! ¡Internet al rescate! ¡Tutorial de maquillaje! Primero necesitarás una base de maquillaje y una esponja especial. Pon un poco de base en la esponja. ¡Y aquí tienes! ¡Ajá! ¡Una esponja! ¡Justo la forma que necesito! ¡Bien! ¡Estoy lista! ¡Hagámoslo! Algo de base de maquillaje y una esponja. ¡Está funcionando! ¡Como sea! ¡Tengo un modo más fácil! Algo de base de maquillaje y mi mano. ¡Aquí! ¡Y aquí! ¡Y aquí! ¡Se ve increíble! ¡Que sigue! ¡Ahora aplica un poco de rubor en tus mejillas! ¡Usa una brocha para ponerlo aquí y aquí! ¡Oh! ¡Se ve muy bien! ¿Pero una brocha? ¡Mmm! ¡Jejeje! ¡Tengo un plan! ¡Ven aquí! ¡Su cola será una brocha perfecta! ¡Lo sabía! ¡Ah! ¿Qué es lo que pasa? ¡No deja de moverte! ¡Ven aquí! ¡Bien! ¿Y qué sigue? ¡No te olvides de tus cejas! ¡Un gel especial te ayudará a estilizarlas! ¡Voilá! ¿Gel para cejas? ¿Qué puedo usar en su lugar? ¡Ajá! ¡Eso servirá! ¡Ya quiero probarlo! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no uso un cepillo de dientes? ¡Mis cejas quedarán perfectas! ¡Tarán! ¡Oh! ¡Algo salió mal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Como sea! ¡El delineador de ojos es una parte importante del maquillaje de fiestas! ¡Compruébalo tú misma! ¿Lindo o no? Mmm... ¿Delineador? ¡Que yo recuerde! ¡Yee! ¡Necesito estar... ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ah! 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 ¡Eso no servirá! ¡Por suerte sé arreglarlo! ¡Pero no importa! ¡Mucho mejor! ¡Liza! ¡Estoy en casa! ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Eh? ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué bonita! ¿Así que? ¿Maquillaje para fiestas? ¡Wow! ¡Liza debe estar impresionante! ¡Tarán! ¡Oh! ¿Qué sucede? ¡No puede ser tan malo! ¡Sí puede! ¡Me veo horrible! ¡Soy una perdedora! ¡Ay! ¡No llores, cariño! ¡Y no hay fiestas para perdedoras! ¡Ay! ¿Por qué no? ¡Mira esto! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Vamos a rockear esta fiesta! ¡Hola, chicos! ¿Ya llegamos? ¡Es correcto! ¡Por favor, Fag! Ok. ¿Esto es suficiente? ¡Ah, sí! ¡Gracias! ¡Ay, genial! ¡Hoy me saqué el premio gordo! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Vuelve aquí, monstruo! ¡Está fadera! ¡Era mejor que me vaya corriendo! ¡Ay, necesito tomar notas de todo! ¡Muy bien! ¡Así subirán nuestras ventas! ¡Así podemos mejorar nuestra empresa! ¡Ay, aburrido! ¡Espero que lo hayan entendido! ¿Qué? ¡Ah! 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 ¿Acaso vienes a la oficina a dormir? ¡Esto es indignante! ¡No! ¡Lo siento! ¿Quién se comporta así? Bueno, continuemos. ¡Nos convertiremos en los líderes del mercado! ¡Tengo una idea! ¡Tienen que amar su trabajo! ¡Esta es la única forma en la que podremos tener éxito! ¡Ah! ¡Ah! ¡Veo que estás interesado! ¡Pero se volvió a dormir! ¡¿Qué?! ¡Esto es inaceptable! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Aha! ¡Necesito comprobar algo! Está bien, cosas que pasan Ah, pero tengo una idea aún mejor ¿Vamos? Entonces tienes que hacer un informe de ventas ¿Qué fue eso? ¿Quién lo hizo? Lo averiguaré de todos modos Casi me meto en problemas con eso ¡Vamos! Veamos qué hay aquí ¿Y el informe? No, exacto Genial Genial Una vez más ¡Ay, no! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Vamos! Bueno, listo Metí la pata ¡Tiro! ¡No voy a dejarlo así! ¡Ya se fue! ¡Será mejor que corra! Tomaré esto Bueno, vamos a continuar ¿Qué? ¡Ah, imposible! ¡Ay, pero qué peste! ¡Ay, tengo tanta hambre! ¡Ya sé! Entonces, ¿qué es lo que voy a comer? ¡Ay, no puede ser! Bueno, ¿alguna idea? Ok, eso podría funcionar Y listo ¡Ah, es hora del almuerzo! ¿Dónde está mi deliciosa comida? ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Oh, esto no puede ser verdad! ¡Repugnante! ¿Qué? ¡Pero! ¡Ya no puedo tolerarlo más! ¡Fuera de aquí! ¡Chau, chau, chau! Bueno, estoy desempleado ¡Auch, estoy! ¡Ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡Hola! ¡Bienvenidos a mi tienda! Ahora les mostraré mi ingenioso invento ¡Miren! ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién es así? ¡Este también lo es! ¡Ah! ¡Ah! ¡Guau! ¡Es un roso increíble! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No me atraparán! ¡Ah! ¡Ay! ¡No me atraparan! ¡Atrápala! ¡Ja, ja, ja! ¡Tontos! ¡Oh! ¡Genial! ¡Oye! ¡Alto ahí! ¡No puede ser! ¡Hola, gatito! ¡Lindo gatito! ¡Hola! ¿Qué sucede? ¿Quién es esta? Me ocuparé de esto. ¡Oh, espere! ¡Quiero trabajar! ¿En serio? ¡Sí! ¡Excelente! ¡Espera un minuto! ¡Toma! ¡Gracias! ¡Oh, es una palla! ¡Perfecto! ¿Qué está pasando con las acciones? ¡Estoy perdiendo mi dinero! ¡Ay, no! ¡No se preocupe! ¡Soy yo! ¡Oh, hay polvo! ¡Achú! ¡Ups! ¡Oh! ¡Interesante! ¡Tengo una idea! ¡Muévase un poco! ¡Y vamos a hacerlo! ¡Así! ¡Wow! ¡Yujú! ¡Bien! ¡Regrese! ¡Oh! ¡Yujú! ¡Sí! ¡Ah! ¡Buen trabajo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mis acciones están bien! ¡Oh! ¡Mi tesoro! Oh, ¿qué? Sin rastro. ¿Qué es esto? ¡Eres un tonto! ¡Eres un policía inútil! ¡Ay, mis donas! ¡Se fueron! ¿Quién es? ¡Sí! ¿Dónde estás? ¡Voy camino a la oficina! ¿Qué me pongo? ¡No, no, no! ¡Oh, un traje! ¡Oh, está arrugado! ¿Ah? ¡Démelo! ¡Bueno! ¡Oh, mi cabello! ¡Sé lo que tengo que hacer! ¡Ah, sí! ¡Oh! ¿Entonces? ¡Oh, perfecto! ¡Oh, muchas gracias! ¡Oh! 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 ¡Esto es para usted! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Oh! 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 ¡Dame eso! ¡Oh! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tengo una idea! ¿Por qué? ¡Le mostraré! ¡Sí, bravo! ¡Bien! ¡Aquí tienes! ¡Te lo mereces! ¡Oh, gracias! ¡Son tan amables! ¡Oh, querida! ¡Ya no lo necesito! ¡Ay, santo cielo! ¡Lo hicimos! ¡Sí! ¡Sí! Es hora de presumir mis calcetines ¡Ay, santos agujeros! ¿Ideas en cinco minutos? ¡Es hora de probarlo! ¡Guau! ¡Y no tengo que coser! ¡Ay, cómo nuevo! Problema resuelto al estilo de piro ¡Pero qué rayos! ¡Explica esto! ¡Mayday, mayday, mayday! ¡Diente flojo! ¿Hay alguna solución de cinco minutos? ¡Muy bien! ¿Dónde está esa puerta? ¡Lyza! ¿Qué? ¿Está atrapado o algo? ¡Diente suertudo! ¡Estás en un gran problema, amigo! ¡Instagram! ¡Allí voy! ¿Eh? ¡Una foto perfecta! ¡Aaaaaah! 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 ¡Oh! ¿Dónde está mi preciosa? ¡Ah! 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 ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Jejeje! ¡Ah! ¡Aaaaaah! ¡De la basura a la fama! Creo que este teléfono servirá. Vamos a ver. ¡Perfecto! ¿Dónde está ese control remoto? ¿El teléfono lo sabe o no? ¿Por qué el sofá está lleno de baches? Piro está haciéndolo de nuevo Es hora de ver ese truco ¿Alguien ordenó pizza? ¡Ese truco fue genial! ¡Ah, sartén! No, no voy a hacer eso ¡Esa es la mejor manera! Tocino delicioso en unos pocos minutos Dije tocino delicioso, no tocino quemado ¿Eso es humo? No, solo no Ahora tengo todo como nuevo Yo no fui, yo no fui ¡Piro! ¡Está frío en el refri por alguna razón! ¡Qué pesadilla! ¿Qué? ¡Oh no! ¡Esto es real! ¡Qué pesadilla! ¡Esto no puede ser! ¡Santo es tuberculoso y calva! Bueno, la peluca se voló de verdad Te diré un consejo competente Mi pelo, tan suave al tacto, no se enreda y es fácil de peinar Pero al mismo tiempo es duradero y fuerte ¡Auch! ¿Y no se dañó? ¡Mira! ¡Desenreda tu duda! ¡Esto es pelo maravilla! ¡Oh, qué maravilla! ¡Lo compraré de inmediato! ¡Oh, vaya! ¡Eso fue rápido! ¡Estoy emocionada! ¡Increíble! ¡Qué belleza! ¡Y eso definitivamente dejará un punto! ¡Mira, mira! ¿No me veo increíble? ¡Ay, mejor diviértete mientras yo vuelvo a dormir! Creo que necesito un poco de sal ¿No te ayudo, amigo? ¡Genial, ¿no? Bueno, no importa ¡El pan tostado está listo! ¡Prueba la mermelada! ¡Aquí tienes! Eres como una súper chica, Liza ¡Bravo! ¡Hemos esperado demasiado! ¡Mesero, por favor! ¡Está ignorándonos! ¡Espera no llegar tarde! ¡Oh, Liza! ¡Eres tan hermosa! ¡Hola, hola, chicas! ¡Ven, siéntate! ¡Oh, oh! ¡Oh, qué rayos haces! ¡Oh, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Increíble, increíble! ¡Es una diosa! Aquí está el café, chicas ¡Oh, yo! ¡No aguanto! ¡No aguanto más! No hay nadie en el baño de hombres Bueno ¡Ay, cómo me gusta esta sensación de ligereza! ¡Vaya! Se ve que tiene una barba encantadora, señor ¿Viste eso? Yo también quiero eso ¿A dónde vas, Liza? ¿Por qué estamos corriendo? Yo sé por qué Este es el camino ¡Ay! ¡Mi fiel escoba está rota! ¡Qué debería ser! Oye, todo está bien Te lo garantizo ¿Pero cómo? Mira, mira a tu alrededor Bueno, sí, hay un gran desorden Ahora lo ves Bueno, vamos Dije que ayudaría Solo esperen un poco ¿Ves de lo que escapas mi cabello? ¡No tengo palabras! ¡Eres mi peloína! ¡Basta! Bueno, si insisten Me alegra haber ayudado ¿Qué pasa aquí? ¡Oh! Parece que es un trabajo Para mi pelo heroico ¡Oh! ¡Suficiente! ¡Sacaré este camión ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo logré! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Estoy para ayudar! ¡Oh! ¡Estoy salvado! ¡Y mi camión también está salvado! ¡Sí! ¡Eres nuestra peloína, Loisa! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hago mi trabajo! ¡Nada más! ¡Nada menos! ¡Espera un momento! ¡Dile algunas palabras a los espectadores! ¿Qué sucede aquí? Algunas noticias de última hora ¡Estoy aquí! ¡Su peloína al rescate! ¡Oh! ¡Nuestra peloína! ¡Ay! ¡El mundo se ha vuelto loco! ¡Vale tú! ¡Dame tu teléfono! ¡Ahora! Sí, sí, tú tómelo ¡Bien! ¡Ahora da un paso atrás! ¡No me dispare, señor! ¿Cómo te atreves a robarle a mi cariñito? ¡Ahora no hay vuelta atrás! ¡Oh, sí! ¡Eso duele! ¡No vas a huir de mí! ¡Me mantengo en guardia! ¡Mi pelo es la ley! ¡Aquí viene la policía! ¡No, y no soy culpable! ¡Oye, Liza! ¿Acaso dudaste? ¿Tenías miedo? ¡Pero! ¡Acuéntanos, por favor! ¡No os ayudan! ¡Déjenme ir a ella! ¡Cariño! ¡Aguanta, por favor! ¡Ay, todo es inútil! ¡Unas preguntas! ¡Basta, ya! ¡Déjenme ir! ¡Suélteme! ¡Libertad! ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Bien, salgamos de aquí! ¡Ay, solo mírate! Bueno, pero es bastante encantador en mi opinión. Teníamos al ladrón que se escapó. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Suele pasar. Sí, así es. Bueno, nos hemos divertido, pero el deber llama. ¿Ya se fueron todos? ¡Genial! ¡Me convertiré en una superpeloína ahora! ¡Ja, ja, 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 ja! Llamemos a Cereza. ¿Dónde podría poner el teléfono? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una idea! Tomaré mi goma de mascar y lo pondré allí. ¡Perfecto! ¡Hola, Liza! ¡Hola, cariño! ¡Te ves grandiosa! ¡Oh, gracias! ¡Tú también! ¡Espera un segundo! ¡Solo un detalle! ¡Ayer compré un bolso genial! ¡Me alegro mucho por ti! ¡Sí, esta noche a las siete! ¡Sus compras, señorita! ¡Señorita! ¡No llegues tarde! ¡Señorita, su compra! ¿Mis bolsas? ¿Todo eso es mío? ¡Usted lo compró, señorita! ¿Cómo voy a llevarme esto? Pues tiene dos brazos. ¡No lo sé! ¡Oh, sí! ¿Tomaré esto? ¡Tómelo ya, señorita! ¿Qué hace? ¡Perfecto! ¡Y tan simple! ¡Sí, querido, te escucho! ¿Lo pegó en su cabeza? ¡Veamos, frutagram! ¡No puedo creerlo! ¡Oh, mi ojo! ¡Oh, se me cayó! ¡Eso dejará un moretón! ¡Tengo una idea! ¡Es más seguro! ¡Continuemos! ¡Me iré pronto! ¡Solo necesito tomar una ducha! ¡Necesito un casco! ¡Pongamos el teléfono aquí! ¡Ah, sí! ¡Hola! ¡Te escucho! ¡No vas a creerme! ¡Me estoy duchando en este momento! ¡Gracias, Piro! ¡Toma asiento! ¡Eres un chico educado! ¡Ah! ¡Recientemente estuve en el foro económico de Fruit Fort! ¡Discutimos la situación con el aumento de los precios del estiércol! ¡Ya sabes! ¡Qué aburrido! ¡Estiércol! ¿Hablas en serio? ¡Me voy a dormir! ¡Quiero vender mi auto y comprar una moto! ¡Me estoy durmiendo! ¡Por un estilo de vida más saludable! ¡Ah! ¿Qué? ¡Liza! ¿Te estás durmiendo? ¿Qué? ¿De qué estábamos hablando? ¡Oh! ¡Oh! ¡Un aceituno! ¡Me encanta! ¡Ah! 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 ¡Regreso en un segundo! ¡Por fin se ha ido! ¡Es tan aburrido! ¡Ahora puedo tener algo de diversión! ¡Ah! ¿En serio? Tal vez deberíamos viajar al mar la próxima semana. ¡Me encantaría! Es una buena temporada para nadar. Arena blanca y agua azul. Ahora suele ser una época más rentable para ir. Los hoteles son más baratos y las entradas también. ¡Sí, sí! ¡Ya lo creo! Compraré los boletos hoy mismo. ¡Claro que sí! Y tú, no digas nada.